Buenas tardes, en este momento la presidenta del estado brinda un informe a la nación, escuchamos. ...los bolivianos para tantos hogares en todo el país. Con la canasta familiar ya hemos pagado a más de 200 mil compatriotas y llegaremos pronto a más de un millón de ciudadanas y ciudadanos a lo largo y ancho de toda nuestra Bolivia. Al cobrar estas ayudas, por favor, quiero recordarles que no debemos aglomerarnos en los bancos. Vayamos a cobrar en orden para cuidar la salud y evitar los contagios. Bien, hoy día quiero anunciar que desde el próximo miércoles 15 de abril, dentro de una semana, empezaremos a pagar un nuevo bono. Una nueva ayuda para las familias. Es el bono que llamamos Bono Familia. Este nuevo bono o esta nueva ayuda consiste en entregar 500 bolivianos por hijo que esté estudiando en colegios fiscales desde prekínder hasta el último año de secundaria. Al principio, como recordarán, la idea fue pagar este bono solamente a las familias que tenían hijos en prekínder, prekínder y primaria, pero hemos logrado ampliar mucho más esta ayuda. Ahora, esta ayuda se entregará a todas las familias que tienen hijos en colegios fiscales. A todas, y no solamente a los que tienen hijos pequeños. Es decir, ahora esta ayuda se amplía para las familias que tienen hijos en secundaria. Con esta decisión llegaremos con ayuda a más de dos millones y medio de personas. Las familias necesitan ahora de toda nuestra ayuda que sea posible. Y por eso aquí y ahora trabajamos en ayudar con todo lo que podemos. El bono familia de 500 bolivianos se pagará en todos los bancos y financieras del país. Todos los bancos y financieras abrirán de 7 de la mañana a 12 del mediodía en todo el país para entregar con más rapidez y eficiencia esta ayuda. Las normas del pago ya las conocen. Son las mismas que tenemos con el primer bono, que es la canasta familiar. Y que estamos pagando ahora. Es decir, se cobra según el día que nos toca por nuestro número de carnet. Por otro lado, queremos anunciar un beneficio para los médicos, para las enfermeras y para todo el personal que trabaja en el Sistema Nacional de Salud. Este beneficio consiste en dar un seguro gratuito de atención médica a todos estos profesionales y trabajadores de la salud para el caso de que contraigan coronavirus. Y también consiste en un seguro de vida. El trabajo de estos bolivianos es heroico. Médicos, enfermeras, administrativos, conductores de ambulancias, personal de higiene hospitalaria. A todos ellos les debemos mucho. Les debemos la vida. Y como presidenta, pero también como madre y mujer, les digo que les estamos agradecidos de todo corazón. Estos seguros que hoy anuncio son un pequeño aporte y un homenaje a estas personas. Pondremos mucho más esfuerzos en llevarles el equipamiento y la asistencia que necesitan ante semejante crisis. A la vez, dejo claro que los seguros que acabo de anunciar son para todos los profesionales y trabajadores en salud. Es decir, son para los que dependen del gobierno nacional, para los que dependen de los gobiernos departamentales y municipales, para los que trabajan en las cajas de salud y también para los que trabajan en el sistema privado de salud. Queridas familias bolivianas, la próxima semana estaré con ustedes nuevamente anunciando otras ayudas. Por ejemplo, ayuda a los pequeños emprendedores, a las empresas medianas y a la producción. Nuestra visión es clara sobre el país y la crisis. Tenemos cuatro prioridades. Uno, frenar el virus. Para eso es la cuarentena. Cúmplanla. Dos, atender a los que se enferman. Para eso hay que apoyar a los médicos y comprar equipos e insumos. Lo estamos haciendo y vamos a mejorar. Tres, ayudar a los que más necesitan. Por ejemplo, a los que viven del día a día. Para eso son los bonos y las ayudas que estamos dando y que vamos a dar. Y cuatro, recuperar la economía y el empleo. Y para eso hay que apoyar con todo a los pequeños, a los medianos y a todos los emprendedores que son los que más crean empleo en el país. Tenemos la visión clara, estamos trabajando, entre todos vamos a lograrlo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ese es el mensaje de la Presidenta Janine Áñez, quien ha señalado, atención, que se amplía el bono familia a los niveles inicial, primaria y secundaria. Inicialmente se tenía para prekínder, kinder y primaria. Ahora se amplía a secundaria. Para los colegios fiscales, a todas las familias que tengan hijos en el sistema fiscal y también de convenio, se amplía el pago del bono de 500 bolivianos por hijo. Que es desde el 15 de abril. Se ha señalado también la Presidenta que este pago se va a realizar en todos los bancos del sistema y las entidades financieras desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La lógica del pago se va a realizar de acuerdo a las cédulas de identidad y las salidas que ya se conocen de lunes a viernes. También ha señalado en el caso del sector de salud, un seguro gratuito para todos los médicos que trabajan en el sistema de salud, a todos los trabajadores en salud, un seguro de vida para todos quienes se encuentran en el sistema de salud.